Miren nomas, que chulada, que chulada, por lo que vemos ya se recuperó un poquito la barra. Las amenazaba, las correteaba, les cortaba la cola y las enseñaba y nunca entendieron. Que tiene ganas de venir acá al pueblo, al rancho, a desprestarse ya. A ver, fuerte el aplauso para que se vente la señora Eva. Miren que valiente la señora es. A ver, dice una, cuéntale, dice una, dos, tres, va para abajo. Ánimo señores, bienvenidos, bienvenidos. Dicen que no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. El día de hoy se hizo el tour, acá estamos con los camaradas. Venimos llenos, venimos al full, Quique. No, venimos al full y contentos, porque gracias a Dios todo va saliendo muy bien. ¿Tú vienes a cargo del Sprinter? Sí, así es, viene un montón de la gente. Con 16 pasajeros, por eso está muy cómodo, ¿no? Sí, está muy cómodo. ¿Está nuevecita? Sí. Viene en agosto, qué bueno. Sí. ¿Por acá cómo vienes, Demécio, con la gente? En el camión uno y todo muy bien, todo muy bien, tranquilo. ¿Sí viene lleno? Viene lleno, viene lleno. ¿Los 39 lugares? Exactamente, todo. Ok. Muy bien. Rafa, ¿cómo vienes ahí? También vengo bien, vengo en el camión dos y nada más sobre un lugar traigo yo 38 pasajeros. No llegó uno. Bueno, no llegaron dos, ¿ah? Dos no llegaron. De toda la lista no llegaron dos. Ok. Pues fueron poquitos los que no llegaron. Sí. ¿Alguna razón tuvieron para ver, para no haber llegado? Quizás se fueron de fiesta ayer. Mucha gente viene cruda. Mucha gente viene cruda. Por lo bueno que ya se la pueden bajar. Sí, se la pueden. Una micceladita era. Ok. A ver, cuéntanos dónde estamos, Demécio, dónde estamos para que la gente vea. Estamos en la unión, estamos en el momento de la muestra. En el entronque. En el entronque de la unión. La gente está haciendo todo atendida. Decía Rafa que vienen todos crudos, pues con la pena, pero se acabó el menudo. Se acabó el menudo. Muchos queremos. Es que es mucha gente. Muchísima gente y bueno. Déjenme les muestro. Además huele bien rico. Huele riquísimo. Hasta acá huele bien. Miren, nosotros nos tuvimos que salir aquí afuera. A este patio porque está bastante lleno. Vean, déjenme les muestro la toma. Ahí están, miren. Está completamente lleno. Chequen ustedes. Allá anda Mario al pendiente. Checando que estén atendiendo a la gente. Mario, ¿cómo anda la cosa? Todo bien. Andamos ahí esperando. Hay falta gente almorzando, así que andamos ahí. Hay que acelerar un poquito el servicio. Así es. Pero está totalmente lleno, le estamos diciendo a la gente. Llenísimo, miren. Ya no cabe nadie más. Ahí están, miren, toda la raza sentada esperando. Y pues bueno, ya de aquí partimos directamente a la Saladita, ahí a Covita y Pancho. Así que bienvenidos a este video porque la experiencia, la travesía, el tour inicia aquí en la Unión. Así que acompáñenos en este video porque seguramente va a haber mucha diversión. Y pues va a estar muy interesante el video. Bienvenidos camaradas. Y vamos a darle que aquí estamos empezando apenas. ¿Qué es lo que le estás comentando? Hay un código que no está cumpliendo Mario. Entre amigos nunca debes de consumir refresco sabor rojo y él trae un refresco sabor rojo. A ver Mario. Muy sabroso por cierto que siempre escojo. Pero yo quiero, yo quiero saber el porqué. Siempre escojo este refresco yo, por cierto. Oye, pero acabas de decir una palabra, dijiste entre amigos no se debe de pedir. Pero dice Mario, ¿a poco somos amigos? ¿Cómo ves? Ya puso en duda que son amigos o no. Pero a ver, ¿por qué Rafa explica? Yo no entiendo por qué. Está larga la historia. Resúmela, resúmela. No, es una grosería va a decir. Sí, mejor de acá. La grosería este amigo no es pura grosería está acá. No, alguna explicación tiene que haber. Y yo sí le creo porque Rafa, el que sabe, sabe. Sí, es que no, yo lo voy a explicar bien. Es que sí tiene que ver con algo de la grosería. Pero entre amigos uno no debe de consumir refresco sabor rojo. Órale. No, pues ahí la regoya Mario, entonces. ¿Qué madre trajiste la botella de Don Pueblo? Yo sí. Ajá, no se valen marcas comerciales. Es de agua. Es de agua. No es roja. No es roja. No es roja. Traigo un juguito de piña. Los amigos, eso ya, ya lo grabamos. Los amigos no piden refresco rojo pues Mario. ¿Qué está pasando contigo? Yo le estoy diciendo a Mario, que entre amigos nunca debemos de consumir refresco sabor rojo. Y no me hace caso. Dice que él es un favorito. Siempre te tiene que llevar la contraña. ¿La contra? Sí. ¿Lo hace por eso? ¿Tú crees que él haga por eso Mario? A él no le gusta pesos, pero lo tiene que hacer para mí. No. Resulta que hoy pidió rojo. Hoy pidió rojo. Como yo le dije que eso no se hacía, a propósito pidió sabor rojo. Pero dice que ya no son amigos pues. Yo no sé. Él se la va diciéndole a mi mamá, que él me cuida, que me va a corregir, que yo no sé qué. A ver. Esa es una cosa. Pero... Soy su tutor, soy el que lo guía, el que lo toro. Pero de repente lo descuidas muy feo Mario. No necesitas no, porque le va a perder respeto si somos amigos. De repente lo descuidas ahí medio feo. Tengo que traerlo cerquita. No se compone Rafael Sánchez. Entonces... Ah, raza. Mi mamá dijo que yo así nací, ya árbol... Como un árbol que nace torcido, ya jamás se endereza. Y camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. No sabe el alacranzón que se echó encima. Oye, me estaba viendo que el costal está yendo de alacranes y se lo echó al hombro. ¡Jajajajajajaja! ¡Ahh! Raza que à Willyre... Bueno, estamos empezando. Estamos empezando esto. Ya le falta mucho de estamos empezando el día. Así que quédense a ver que se me hace que la legatilla va a seguir durante el día. Mira, primero que me decía, me ves, me echaba en el brazo, me decía, ¡ay, mi razo! Fíjense, nada más ¡'cà, mi enamorada! ¡Me fue a topar sin buscarlo! la primera vino, nada más ¡cà, mi gazo me fue a topar sin buscarlo! interés por los pinzanes ya salió el peine pero una pero una cosa ya salió el peine porque era por los puros pinzanes tú sí lo consideras amigo él pero él no te considera y luego refresco rojo a raza bueno pues vamos a ver cómo termina el día de hoy aquí con mario y rafa estamos empezando apenas desde la unión señores vamos a echarle taquito mejor vamos a echarle taquito mejor miren los camaradas miren miren comiendo marchas forzadas no es no es este cualquier cosa porque aquí está la evidencia rafa no es cualquier cosa cuando se trata de atender a más de 100 gentes era era rama era aquí estamos porque primero porque primero está la gente no es lo que decimos rafa por eso es que nos toca comer a las carreras ahorita aquí y luego dice era para afuera dice no quieren y luego dice era para afuera aprovecho camaradas y ya después de atender a la gente ya echar un taco también así es hay que venderlos de volada de volada camarada provecho provecho gracias miren nomás que chulada que chulada por lo que vemos ya se recuperó un poquito la barra nos da gusto la verdad se ve muy padre y muy cristalina el agua ya están jugando voleibol por acá hay unos niños bañándose porque es totalmente seguro está bajito ya estamos en jovita y pancho mi quique por fin llegamos y está llenísimo a más no poder mi quique pareciera que se nos adelantaron todas las personas nos metieron gol por ahí así es vino mucha gente por su cuenta propia y está muy bien sí que bueno cuenta que está muy bien que bueno es lo que precisamente se trata de que vengan a conocer los lugares aquí a los bonitos que hay en la estrada cerca de lázaro cárdenas podemos decirlo a 20 minutos de ciguatanejo no está tan retirado y vemos que está totalmente lleno vean hay mucha mucha gente el día de hoy y mucha gente que está conociendo por primera vez y eso es muy padre porque seguramente pues si les agrada el lugar yo estoy seguro que si les va a gustar les agrada el servicio pues van a regresar el día de mañana por su cuenta propia no nada más con nosotros en el tour van a regresar ellos solos así que pues vamos a ver vamos a empezar ahorita con las actividades vamos a llevar a la gente a conocer las iguanas vamos a llevar a la gente a conocer las cabañas vamos a llevar a la gente al snorkel también de aquel lado que está como a unos 4 minutos caminando hacia allá así que hay mucho que ver y mucho que hacer el día de hoy apenas estamos empezando porque vamos llegando así que quédense a ver este vídeo porque va a estar interesante todo lo que va a pasar el día de hoy que es garantizado es 100% de diversión 100% de diversión así que va a estar muy padre la aventura el día de hoy ya saben que Uriel es 100% de diversión 100% de diversión garantizado así es bueno pues bienvenidos bienvenidos ya estamos en Jovita y Pancho vamos a darle a ver qué tal ya está bien gracias por también comentar esto de las iguanas de las iguanas pues hace como siete años que empecé a darles de comer porque pues la verdad tenía un problema este aquí en este lugar porque sembré papaya y seguido se me comían los palos de papaya y las amenazaba las correteaba les cortaba la cola entendieron y mejor decidí alimentarlas y la verdad ya dio resultado esto porque es un atractivo turístico y la verdad estoy contento por todo esto que ha pasado tengo como una cien iguanas 6 o 7 y ahorita son como naciendo ahorita no han bajado todo porque apenas empieza a terminar la época de reproducción de las iguanas andan de enamorados los panchos y por eso no más se bajan los puro machos pero ya de aquí a unos 15 días un mes van a empezar a bajarse todos a comer y aparte se pone un poco uraños pero este así esto y la verdad queremos poner un ejemplo a la gente de aquí desde este lugar o de los pueblos que tenemos muchas riquezas y que no sabemos este aprovecharlas queremos este nada más comerlas en el momento y hay que primero sembrar para poder cosechar tenemos que cuidar lo que tenemos para poder sacarle provecho y qué bueno que tenemos aquí dos puertos importantes y guantanejo y lázaro cárdenas que son la verdad una potencia en estos lugares y hay mucha gente que tenemos en la ciudad que tiene ganas de venir a acá al pueblo al rancho al expresante y a conocer algo diferente también compuse dice abriel que compongo canciones bueno no sé si son canciones o son gritos o bramidos pero yo les canto espero que les guste de las iguanas como esta canción se llama el caldo light porque dice un amigo de apaxingán dice ya rubén tú te comes los panches digo sí sí me gustan pero eso los conservo lo quiero tener siempre nombre ese es el caldo light comen puro natural pura cosita verde nombre al pollo que no le ponen y así no lo comemos dice el caldo light este es el bueno el de una pancha o de una iguana verde puedes comerla en mole rojo verde y si tú quieres probarla ven a verme este es el baile de la iguana verde que yo les traigo a hombres y mujeres pones el cuerpo el caldo light este es el bueno el de una pancha o de una iguana verde puedes comerla en mole rojo verde y si tú quieres probarla ven a verme miren don rubén siempre pone la muestra chequenlo ustedes chequenlo ustedes ahí va para arriba don rubén y si le aplauden se avienta hasta dos en lugar de uno un aplauso para que se avienta don rubén hagan de cuenta que se está aventando de la quebrada de jovita y pancho y dice 1 2 3 don rubén ahí está ahí está para que vean que es totalmente seguro no alcanzas a pegar tiene la profundidad suficiente para aventarse de manera segura a ver ahí va lucio ahí va lucio vayan ensayando porque va a haber concurso de saldos ahí está lucio grado eso eso ahí va el chavo ahí va nuestro amigo y no lo verano les mentimos con eso a los cocodrilos les echamos mentiras se me hace que vamos a empezar el concurso de saltos miren la señora que aventada un aplauso también para la señora miren le voy a poner la muestra a las mujeres como que las mujeres no pueden acaba de pasar el 8 de marzo que se vea que si se puede miren déjenme subir a grabarla de arriba a ver espérenme un poquito porque ahí voy para arriba miren nomás que aventada la señora a ver oiga como se llama como se llama la señora eva ay dios mio miren nomás como se mueve pero del agua no pasamos no pasa nada si se cae a ver fuerte el aplauso para que se aviente la señora eva miren que valiente la señora es ajá a ver dice una cuéntale dice una dos tres dos para abajo ahí están miren poniendo la vuestra las mujeres si pueden y pueden muy bien ahí están que chulada que chulada de barritas los que gusten pasar aunque no se avienten para que por lo menos aprecien la vista desde aquí arriba se va a aventar venga miren acá viene nuestro amigo que ahí se va a aventar a ver se va a aventar amigazo como se llama como se llama a ver se va a aventar alberto si si no alcanza a pegar no alcanza a pegar no a ver ravéntate parado amigazo a ver ahí va una dos tres eso ahí está miren que chulada pegaste amigo no verdad ahí está ya ven que no pegan ahí está ahí va no lucio 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 eso es todo lucio ahí está miren ya les gustó ya les gustó bueno pues aquí está el trampolín para la gente que quiere aventarse un clavadito ¿se va a aventar amiga? sí a ver ya se están animando ya se están animando también César a ver ahí ya se tiró César a ver amiga no traba no se siente nada eh nada nada vamos a un lado amiga eso porque ahí le cae arriba a nuestra amiga a ver y así paradita y dice una dos tres va para abajo eso ahí está miren ya vi que las mujeres son muy animadas eh ahí está animado que no pues aquí está el trampolín para las que gusten subir aunque no se vayan a aventar para que disfruten la vista amigos después de haber visto esos saltos de ahí del trampolín de Jovita y Pancho después de haber estado eh un ratito ahí con las iguanas de haber conocido las cabañas la gente creo que les gustó ahora vamos a la zona de snorkel vamos a ver qué tal ya lleva por acá nuestro camarada los equipos ¿cuántos equipos traemos amigazo? seis equipos seis equipos para así es y por cierto pues a lo mejor ustedes ya vieron el video está muy padre la zona ideal para practicar snorkel así que yo creo que le va a gustar a la gente se van a divertir y pues ya hicimos la invitación a todo el grupo y ahí vienen las personas que están interesadas en venir a conocer esta parte del snorkel aquí en Playa La Saladita así que vamos para allá vamos a ver cómo se vive la experiencia de practicar este bonito esta bonita actividad aquí en Playa La Saladita vamos para allá llegamos a la zona de snorkel vean ustedes qué tranquilito está el agua por ahí están ya nuestros primeros amigos que ya están checando cómo se ven los pececitos los arrecifes aquí abajo esta es una zona muy especial de Playa La Saladita para poder ver diferentes especies de una manera segura y disfrutar de la tranquilidad de las aguas vean ustedes qué chulada así que ahorita vamos a ir rolandonos de 10 en 10 por allá está la gente que va a practicar snorkel la que nos acompañó vamos a entrar de 10 en 10 ya que contamos con 10 equipos para que vayan viviendo la experiencia todos un tiempo estimado y vamos a ir cambiando el equipo a las demás personas así que pues vamos a darle estamos en la actividad de snorkel Playa La Saladita vean nomás qué chulada qué chulada ustedes ya conocían aquí ya habían venido antes es la primera vez que vienen no es la primera vez es la primera vez que vienen ni a juguita y pancha habían venido no qué les ha parecido de entrada las instalaciones la playa cómo han visto se les hace atractivo hasta ahorita qué es lo que más han visto que les ha gustado las cabañas las cabañas como que sí se antoja para venirse un fin de semana a disfrutar por acá a salir de la rutina van a entrar a practicar snorkel no no les gusta por lo menos a echarse un chapuzón se ve muy agradable el agua sí a ver su nombre para que la gente las vea ahí en el video me llamo Cristina Cristina por acá tenemos a Merenice de dónde vienen de Lázaro de Lázaro cómo fue que se enteraron del tour de la página ok es la primera vez que vienen entonces a un tour de nosotros ok pues ya saben a tomarse la mejor foto porque la foto con más likes va a ganarse el viaje el siguiente viaje a Faro de Bucerías a tomarse muchas fotos puede que ganen para que nos acompañen al siguiente viaje estén pendientes porque se viene Faro de Bucerías nos han pedido mucho ese destino así que pues próximamente estaremos lanzando una fecha para que nos acompañe la gente que desee conocer ese bonito lugar de la costa Michoacán también ya están las personas listas ya están listos para conocer esta zona de snorkel mi Quique te vas a meter o no ahorita Gabriel pero primero vamos a te va a tocar entrar con todo y ropa mi Quique hay que cuidar a la gente hay que estar bien al pendiente pero mire por allá está también don Rubén que ya conoce la zona así que con esa seguridad estamos el día de hoy de aquí venimos con personas que ya saben que ya conocen esta zona así que vamos a tratar de que todos estén lo mejor posible estén disfrutando de esta experiencia de manera segura a ver que nos comparta Joaquín ya vivió la experiencia del snorkel si hay o no hay algo que ver ahí Joaquín que viste unos peces muy bonitos se aprecian además que pudiste ver la vegetación está muy tranquilo esa zona relajado muy recomendado para practicar el snorkel muy seguro ok ya habías venido tú antes Joaquín para acá si ya ya había venido ok muy bien no dejen de sorprender si no siempre hay algo nuevo que ver ok ok pues aquí están miren la experiencia en Playa La Saladita con toda la gente del día de hoy y además no hay oleaje eso es muy padre no hay nada de olas está bien tranquila la marea de Meso y bien ideal para bañar hasta los niños miren los niños chiquitos ahí andan y está bien bajito ahí está miren los niños disfrutando a gusto vamos a preguntarle acá a Fer que también acaba de salir del snorkel si hay pecesitos no si hay hay demasiados peces como está ahí adentro del agua tranquilo no está tranquilo muy agradable la verdad no conocías aquí antes no la verdad no es la primera vez recomendado para la gente si muy recomendado la verdad ok pues ahí está miren la experiencia de la gente que viene acompañándose el día de hoy Fernando hijo de nuestro camarada Quique Elisea aquí está mi Quique viviendo la experiencia con su hijo el día de hoy ahora sí que me acompañó porque de las tantas veces que le digo pero no es que no quiera venir sino por la escuela ok a veces por esa cuestión te iba a decir mi Quique está como alguien que yo conozco que invitamos invitamos y no quiere venir mi hermano Jorge la gente lo conoce como el araña no a ver mi Quique no pero la araña ya vimos que es otra cuestión ya tiene el permiso ya tiene todo pero es que mero no quiere venir no quiere venir órale 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 bueno como que siente que se le va y la planta no sé se la van a cambiar a otro lado órale órale bueno pues vamos a aprovechar para mandar saludos a nuestro amigo Quique Pérez que nos sigue ahí en la página a la señora Luz María del Carmen Cebollán a mi compadre Verardo Gutiérrez a Jesús Mora a mi tía Rosalba allá de Ossinside California a mis primos los Abarca que están en Tucson y en Pérez California y pues a toda la gente que nos sigue que nos ha pedido saludos de repente ahí se nos olvida una disculpa a veces tantos saludos ahí de repente se nos olvidan pero tratamos de irlos mandando poco a poco a ver Quique tienes unos por ahí si yo le quiero mandar un saludo muy en especial a mi mamá que por ahí ah también cuando ahora que fui a la casa me dice mi hijo ahí te veo en la tele pero como se llama tu mamá mi mamá se llama Lilia Rosa Rivera un caluroso saludo la verdad mamá te quiero mucho ahí está yo también me uno al saludo de la señora madre de nuestro amigo Quique la señora Lilia Rosa Lilia Rosa es que mi Quique Lilia Rosa Rivera le mandamos un fuerte abrazo un saludo como no también y pues les digo a veces son muchos saludos bueno aprovechando también para mi mamá un saludo para mi mamá que es mi fan número uno siempre me está compartiendo ahí las publicaciones de mi mamá mi mamá se llama Guadalupe Baraja Ceja de allá del Meritito a Patzingán Michoacán de por allá somos también nuestra segunda tierra a Patzingán Michoacán y pues un saludo para toda la gente les digo a veces son muchos se nos olvida una disculpa pero tratamos de irlos mandando poco a poquito y por supuesto muchísimas gracias por su apoyo a ver a ver Demecio también hay una ferretería que está por ahí por la Lucio Cabañas donde está la base de los taxis son nuestros seguidores nos ven a ver cómo se llaman mira se me olvida su nombre cómo que no sabe Demecio a ver cuando vean a Demecio por ahí démele un jalón de oreja no se crean no se crean no pero a ver da la ubicación la gente va a saber dónde está ahí en la la Lucio Cabañas sentada Lucio Cabañas ajá por donde está la Noyola y entrando a la Lucio Cabañas en la base de los taxis ok la ferretería un gran amigo bueno y mil disculpas por no acordarme para la próxima te comprometo a decirlo pero sí 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 definitivamente queda pendiente queda pendiente eso pero un saludote también para ellos muy bien muy bien ahí está el saludo para toda la gente que nos sigue que nos apoya en cada una de las publicaciones en cada uno de los videos vean ustedes qué chulada qué chulada yo sé que la gente que va a ver el video se le va a antojar venir a darse un chapuzón aquí bueno continuamos con esta actividad de Snorkel Play La Saladita Tour de Lázaro Cárdenas Michoacán a Jovita y Pancho échale a Don Rubén otra composición y si digo muchas cosas así directas pues Anzorri Antacuache y Anzorrillo ahí va échale conozco un amigo de nombre Eustolio que tiene un defecto se le hace agua el hoyo agarra chavitos y los vuelve adictos luego le voltea el chirrón por el palito con el nuevo arrengo que les traigo a todos que lo he nombrado el baile de Eustolio pasen a la pista para que lo bailen y el que no lo bailen no le entra al desmadre pasen a la pista para que lo bailen y el que no lo bailen a Chihuahua un baile conozco un amigo de nombre Eustolio que tenía un defecto se le hace vuelo yo agarra chavitos y los vuelve adictos luego le voltea el chirrón por el palito buscando colágeno en la garra morro para que no se noten los años de Eustolio los años que tiene son más de 50 y si le preguntan no pasa de 30 cuando va a comer al restaurante en los buzos que esté en la ciudad y puerto de Acapulco los meseros dicen ahí viene Eustolio se mira feliz anda estrenando novio luego en la cocina saca la receta para que los morros recarguen la fila caldo de iguana pollo con cuatete para que los morros para que se acuerde cuando él se siente caldo de iguana ya se chivió don Rubén ya se chivió caldo de cuatete mollo con iguana para que los morros le peguen con ganas caldo de iguana con cuatete y mollo para que los morros le den ese olio ahí está un aplauso como ven señores como ven por acá Rafa trae un problema el día de hoy precisamente el día de hoy Rafael que te sucedió Rafael cuéntale a la gente vemos que caminas medio chistoso porque anduve de vacaciones unos días atrás ajá ya 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 no hallaba de que forma decirnos Demencio que se rozó en Cancún con la arena de Cancún Rafa perdón Rafa oye pero yo te veo que caminas normal no si pero si andas rosadillo o no si pues una maicenita ahí Rafa es un problema que tenemos de años yo y mi papá de hecho a poco o sea fácilmente con la arena de mar te pasa eso si también hay mi papá en cualquier momento en cualquier rato o sea nada más entras en contacto con la arena de mar y te pasa ajá de hecho hasta con la arena de río también y que te pones maicena o que te pones barmicil barmicil pero dicen que la maicena es buena o no a mí no me funciona ya he quedado de todo ya te acabaste kilos y kilos de maicena ya andaba con las nalgas lentas pero no eso no es efecto ok pues que te puedo decir Rafael trata de disfrutar el día de hoy aún cansa si Rafa ya al ratito se me va a bañar si ok hay que meternos a la barra un ratillo aunque sea remojarnos ahí como las ranas como las ranas en la piedra bueno vamos de regreso porque la verdad que yo traigo sed Rafael no sé tú yo también desde que llegué traigo sed porque está bueno el calorcito vamos para allá y le pongo la botella y le pongo la botella y le dice no te grabé pero aquí estamos a grabar Rafa a ver chene chene 라고 cuando ¡Gracias!